¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y reloj. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 375 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com Y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital, pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación platinoradiotv.com ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué me estás escuchando? Sí, 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 sí. Con atención, latinoradiotv.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidad digital, está buscando nuevos locutores. Como escuchar muy bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor, o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia... ¡Hola, mujeres! ¡Hola! ¡Buenos días, Isavera! Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar aquí en Latino Radio TV. ¡Perfecto! ¡Buenos días! ¡Listo! ¡Ok! Llegó la mujer del futuro. ¡Hola, mujeres! ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! ¡Qué rico estar acá! Bueno, el tema de hoy. El campo cuántico tiene infinitas posibilidades. Estamos en el campo cuántico donde tenemos infinitas posibilidades. Tantas, 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 como personajes, como ideas, como pensamientos tengamos nosotros. Entonces, estamos en este taller que se llama Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a tener una conciencia cuántica. Te reto a que puedas crear un nuevo futuro. Un nuevo futuro está en tus manos. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Quiero leerles primero... Bueno, hoy es el programa de radio, entonces nos tocaría hacer un resumen de todo lo que hemos visto durante toda la semana. Pero, en especial, quiero leerles el taller de ayer. Está en el blog de la Escuela Cuántica Mía y quiero leérselos para que trabajemos con ese, digamos, un resumen pequeño de lo que hemos trabajado. Entonces, dijimos, reprograma tu ADN cuántico mediante la concentración mental. Mujeres, todo comienza con nuestra cabeza. El órgano más importante que usted tiene es su cabeza. No hay nada más importante que su cabeza. Su cabeza es el centro de control. Escriba eso. Mi cabeza, mi cabeza es el centro de control de todo mi cuerpo. No se le olvide. Mujeres, tu cabeza es lo más importante. Todo empieza por aquí. La concentración mental, muchachas, es muy importante. Miren, la concentración, yo voy a ir escribiendo. La concentración mental es básica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué se repiten tantas historias familiares? Por ejemplo, todos los hombres de la familia son divorciados o todas las mujeres de la familia son madres solteras. Y por qué, ah, no, esto lo vimos fue antier, perdón, que lo estoy leyendo, estoy haciendo un resumen de los últimos días. Esto es lo que hicimos antier. Es porque los ancestros de ese árbol familiar fallecieron. Nosotros somos información, acuérdese, tú eres información, tú eres energía, tú eres vibración. Y cuando un familiar fallece, su información queda en el campo cuántico. En ese campo cuántico de infinitas posibilidades está la información de todos tus ancestros. Y cuando ese ancestro fallece, queda registrado en ese campo cuántico. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Está probado científicamente que nuestra información queda en ese campo, que no lo vemos con los dos ojos normales, pero que sabemos que esa información existe. Y que nosotros, en el ADN, traemos almacenada esa emoción guardada en el ADN. Entonces, es por eso, cuando un ancestro de ese árbol familiar fallece, su información, su energía y la vibración que tenían, quedan registradas en el campo cuántico. Lo que esa persona no resolvió o trascendió a partir del momento de que muere, le toca trabajar la información a las siguientes generaciones. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a cualquier 30 familiares que estén vinculados con ese árbol. Hasta tíos, primos, sobrinos, hermanos, óigame, es que esto es este campo cuántico, que también es llamado campos mórficos, que es llamado creencia, que es llamado programa, que es llamado patrón, que es llamado paradigma, que es llamado una idea. Todo es afectado, mujeres, todo es afectado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Usted está en este momento en un patrón, en un molde de víctima. Usted está en este momento en un patrón, en un molde de una mujer depresiva. Usted en este momento está en un patrón, en un molde de una mujer que cree que todo el mundo le hace daño. Usted en este momento está en un patrón, en un molde que cree que los demás le quieren hacer daño a usted y que los demás la quieren ver mal, y no es así. Es una información que usted tiene, pero que la tiene que trascender. Y esa información de ese campo cuántico, de infinitas posibilidades, usted puede ser la directora. Por eso la conciencia está ubicada en la parte prefrontal del cerebro. Por eso la salvación comienza por su cabeza. La cabeza es el órgano de control, es el centro de control. Usted puede vivir sin una mano, usted puede vivir sin un pie, usted puede vivir sin senos, usted puede vivir sin estómago. Ay, ¿en serio, Maribel? ¿Uno puede vivir sin estómago? Yo conozco gente que le hacen una colestomía y hacen popó por acá. Pero sin cabeza, no conozco gente andando sin cabeza por la calle. No conozco una persona que ande sin cabeza por la calle. Por lo tanto, es muy importante esa concentración mental. Ahora, el campo cuántico se puede reprogramar. O sea, esas creencias de que usted piensa que usted es víctima, de que usted piensa que usted es una mujer desvalorizada, de que usted piensa que a usted nadie la quiere, de que usted piensa tantas cosas, tantas cosas que usted piensa que a usted nadie la valora, que usted piensa que nadie la quiere, que usted piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, o que usted piensa que todo el mundo le tiene envidia. En fin, tantas ideas como usted crea, que por eso dijimos, escriba las 10 razones por las que usted no logra lo que desea. Muchas veces nosotros no logramos lo que deseamos porque creemos que es que mi papá no me deja, mi mamá no me deja, el gobierno no me deja, y pensamos que los demás no nos dejan. Pero es una creencia, eso es algo que quedó en el campo cuántico por algún familiar, las abuelas eran desvalorizadas, las mujeres somos desvalorizadas, porque cuando estábamos en el vientre de la madre nos decían, ¡ay, es niña! ¡Qué pereza! ¡Una niña! ¡Ay, va a ser niña! Va a perder el apellido de la familia. Si es niña, que la mantenga el marido. Las niñas no tienen el terreno, las niñas no son dueñas de terreno, los dueños del terreno son los hombres. Y las niñas son dueñas de qué? De nada, que se consigan un marido que las mantenga. Esa desvalorización viene de ancestral, viene desde antes de nacer, nosotras ya éramos desvalorizadas. Pero nosotras podemos reprogramar esa información. Entonces, el campo cuántico se reprograma con atención cerebral. Escriba eso. El campo cuántico se reprograma... Vean. Aquí le voy a colocar esto. El campo cuántico se reprograma... ¿Dónde está? ¡Ah, ya, ya! El campo cuántico se reprograma con atención. El campo cuántico tiene infinitas posibilidades, influye de forma determinante en la intención, las creencias o los programas de sus ancestros. Es muy importante que nosotros sepamos que somos información y somos la información de nuestros ancestros. Y esa información queda impregnada en cada individuo. La reprogramación no funciona cuando te encuentras en estado de tristeza. Escúcheme bien, por favor. Mire, nosotros estamos hablando de tener conciencia cuántica. ¿Para qué? Para crear un nuevo futuro. Si usted tiene una vida hoy que a usted no le gusta, que usted está viviendo de una manera mala, que su vida es un desastre, que usted tiene mucha angustia, que tiene mucha tristeza, que el marido la dejó por otro, que no sé. Si les leo, voy a leer aquí algunas cosas que Juanita me escribió. No voy a decir el nombre de ninguna porque esto es personal, pero sí quisiera, digamos, leerles algunos programas que la mayoría de las mujeres tienen. Si los encuentro. Ok. Mira, por ejemplo, digamos, en un árbol familiar, que es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes que hagan, les estoy pidiendo que hagan el árbol, el árbol, a ver, a ver aquí. Esperen un momentito. Voy a tomar un árbol cualquiera de los que me han pasado, porque ustedes me han pasado muchos árboles, y pues obviamente no puedo leer todos los que me han pasado en este momento, pero... voy a leer este. Voy a leerlo y está así como torcido. Denme en un segundito que voy a mirarlo acá. ¿Cómo se...? Open, view, fly, send to back. Ay, muchachas. Lo veo al revés. Esperen un momentito. Me metí donde no debía, meteme, pero ya, ya me metí. Bueno, voy a mirar un árbol acá. Denme un segundito, que aquí ya tengo un árbol. Bueno, voy a sacar mejor el mío, para no poner en evidencia, sino hablar de mí, que el mejor ejemplo soy yo. Por ejemplo, en tu árbol generacional, tienes tíos, tienes tías, tienes primos, tienes familiares, tienes papá, tienes mamá, y toda la información de los ancestros quedó en el campo cuántico. Y el campo cuántico, como el título lo dice, tiene infinitas posibilidades. Ese campo cuántico está formado por ideas. Por ejemplo, hay unas bases culturales. Antes de que yo naciera, hace 54 años, yo no sé ahora cómo será, pero en la época, hace 50 años, la mujer era desvalorizada. Y tanto es que la mujer, cuando iba a nacer una niña, decían, ¡ay, qué desgracia la de esa familia! Van a tener niñas. Entonces, nosotras, antes de nacer, ya nos estaban diciendo que qué pereza, que éramos niñas. Antes de que nosotras naciéramos, por ejemplo, el hecho de ser niñas, el hecho de ser niñas, nos quitaban el apellido, se lo colocaban el del papá. Entonces, si nacía niña, el apellido se perdía. Y como había tanto machismo, entonces, a la niña, no le ponían el apellido, sino del papá. Y la de la mamá quedaba perdido. Por ejemplo, hoy, mi hijo se llama Santiago Restrepo. Y a ver, ¿dónde está el apellido de la mamá? Por ningún lado. El hijo hombre llevará el apellido de la familia. En la mujer, se pierde. Y eso se llama un programa de desvalorización. Y esa creencia, porque eso es una creencia, eso es un patrón, eso es una idea, eso es un programa. Eso se puede cambiar, porque eso es una idea. Pero el hecho de que sea una idea, que sea una creencia, no quiere decir que sea verdad. Entonces, ese campo cuántico tiene infinitas posibilidades y yo lo puedo cambiar. Puedo cambiar esa creencia, puedo cambiar ese patrón, puedo cambiar ese programa y yo puedo reestructurar esa idea. Cuesta, sí puede costar. ¿Por qué? Porque son bases culturales, porque son bases de machismo, porque son bases de racismo, porque son bases de violencia, o porque son bases como sea, pero nosotros venimos de ese árbol. Y esa información cuántica de todos los ancestros quedó registrado en nuestro ADN. Por eso, a veces nosotras nos sentimos desvalorizadas, nos sentimos solas, no nos sentimos queridas, nos sentimos buenas para nada, nos sentimos ultrajadas, nos sentimos con tantas cosas y decimos, pero ¿y cómo cambiamos esto? Entonces, yo quiero que tú, cuando hagas el árbol, que es lo que estamos haciendo, muchachas, ahora en el grupo, las invito a que descarguen esa guía gratis, por favor, descarguenla y hagan el árbol. Aquí se los voy a colocar para que hagan el árbol. Déjenme un segundito. Voy a colocarles acá para que hagan el árbol y puedan mirar que ese campo cuántico, por ejemplo, en cuanto a la religión, ¿cuántas religiones hay, muchachas? demasiadas, tantas como pensamientos. Miren, entren acá y descarguen esta aplicación que es gratis, es una, ahí está el árbol familiar y ustedes pueden hacer ese árbol. Maribel, ¿y eso por qué es importante hacerlo? Mire, es importante porque está comprobado científicamente que nosotros somos un campo cuántico y que ese campo cuántico está afectado por toda la información de los 30 familiares de nuestro árbol familiar y que todos los problemas financieros, que todos los problemas emocionales, que todos los problemas físicos, que todos los problemas de adicciones, drogadicción, que tuvieron nuestros ancestros, de alguna manera nosotros estamos afectadas y que nosotros podemos transformar ese campo cuántico porque existen infinitas posibilidades. Esto es como una obra de teatro, es como una obra de teatro que yo tengo que entender que dentro de mi árbol las mujeres desempeñamos un papel que eran mujeres desvalorizadas, que eran mujeres que no tenían voz ni voto, que eran mujeres que no trabajaban y que como el marido es el que las mantiene, nos tenemos que quedar calladitas, nos vemos más bonitas, pero como en el campo cuántico hay infinitas posibilidades, nosotros nos podemos reprogramar, podemos cambiar. El campo cuántico tiene infinitas posibilidades, influye de forma determinante en la intención. Nosotras, para poder tener una intención de amarnos a nosotras, de valorarnos y de valorizarnos porque traemos una raíz de desvalorización. Las mujeres traemos en el ADN cuántico raíz de desvalorización y por eso nos sentimos tristes, nos sentimos en depresión, nos sentimos angustiadas, nadie nos valora, nadie nos quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramar. El campo cuántico se puede reprogramar ¿con qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Con qué puede usted reprogramar el ADN cuántico? Lo puede reprogramar con atención, con atención. La reprogramación no funciona cuando te encuentras en estado de estrés. Muchachas, si ustedes continúan en estado de estrés o de tristeza no lograrán alcanzar una forma efectiva y reflexiva. Métaselo en la cabeza, Dios mío, ayúdame para que estas mujeres puedan trabajar. ¿Qué les dije? Escriban, escriban esas 10 razones por las que usted no logra lo que desea. Pásemelas aquí en el WhatsApp, pónganmelas ahí, yo las leo. Aplique esos cinco pasos, ¿cuáles son los cinco pasos, María Imelda? Yo ya se los he dicho y se los voy a volver a decir. Primero, escriban las 10 razones por las que no logras lo que deseas. Escriban lo que a usted le nazca. Es que yo siento que el otro me quiere mandar y coger y del pelo y así dar vueltas conmigo. Es que yo creo que el otro no quiere que yo trabaje para poderme manejar y manipular. Es que yo quiero, yo creo que el otro no me valora, no me cuida. Todo lo que usted crea, todo lo que usted piensa, no importa, todas las cosas que a usted se le ocurran en la cabeza, usted las escribe. Luego de que usted las escriba, las vuelve y las lee sin juzgarse, acuérdense muchachas, nosotros somos un programa, nosotros somos un arquetipo, nosotros somos uno estereotipo, nosotros somos un modelo, nosotros somos un patrón, nosotros somos una creencia y ese modelo, ese patrón, esa idea, esa creencia la podemos cambiar. Mira, esta palabra yo la voy a trabajar mucho y voy a trabajar mucho en este, en este, en esta palabra y es ¿cuál es el arquetipo? ¿cuál es el prototipo? ¿cuál es el patrón? ¿cuál es el modelo que tú decidiste o cuál es el personaje que tú decidiste desempeñar en esta obra de teatro? Porque esto que estás viviendo es una obra de teatro. esta no es, ahora estaba haciendo un coaching con Juanita y me gustó mucho lo que Juanita me hizo y lo voy a decir con, como lo, como pasó. Yo le dije, escriba diez cosas por las que usted se siente diez razones por las por las que te sientes en tinieblas. ¿Qué Juanita me escribió? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Le dije, listo. Vamos a aplicarle los cinco pasos. Primero, ¿cuáles son diez razones por las que te sientes en tiniebla? Bueno, porque me siento desvalorizada, porque siento que mi papá me dice que yo tengo que estar ahí cuando él dice, porque mi papá se siente víctima, porque mi papá me hace sentir a mí que yo tengo que agradecerle a él porque él se sacrificó por mí y que yo tengo que hacerle sentir que yo me tengo que hacer cargo de mi papá. En fin, me hizo una lista porque mi marido tiene otra, porque yo tengo, en fin, cualquier lista. Entonces, yo llegué y le dije, bueno, esas diez razones las vamos a leer y las leímos sin juzgarnos. Luego, esas diez razones vamos a desprogramarlas porque para desprogramar, para reprogramar, primero tenemos que desenchofar la idea que no es o el rol o el prototipo o el modelo o el arquetipo que usted creyó que desempeñaba. Porque nosotros, en esta obra de teatro, desempeñamos ciertos papeles para poder sobrevivir. Cuando el papá es manipulador, obviamente, nosotros desempeñamos un papel de niña manipulada. Cuando el papá es autoritario, nosotros asumimos el rol de dominantes, perdón, dominadas y asumimos ciertos roles. ¿Sí? Entonces, ese rol es en esa película, pero cuando estábamos chiquitas y aprendimos patrones y modelos de nuestros padres porque ellos también traen unos modelos de sus ancestros. Pero hoy yo lo puedo desprogramar y decir, ¿sabe qué? esto es una mentira. No es verdad que yo esté desvalorizada. No es verdad que yo no tenga ni voz ni voto. No es verdad que yo sea bruta. No es verdad que yo sea una mujer que esté esperando aprobación. No es verdad y lo voto. Pero resulta que me gustó mucho como me contestó Juanita y Juanita me dice, sí, es una mentira, pero yo lo vivo como una realidad. Y yo dije, oh, mira qué interesante. Es una mentira, pero tú lo vives como una realidad. Tú te sientes sola. Tú sientes que tu marido no te ayuda. Tú te sientes que toda la carga es tuya. Hay muchas mujeres que se sienten así. Son muchos programas, pero es una realidad. Yo te puedo decir, eso es una mentira y tú me dices, pero yo lo estoy viviendo. ¿Cómo hago? Para salirme de ahí. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que en este árbol nosotras asumimos un papel. pero al darme cuenta que en el campo cuántico hay infinitas posibilidades y puedo ser reprogramada, yo puedo decidir qué papel voy a desempeñar. Y resulta que en esta película yo soy la directora. Cada una de ustedes es la directora. cada una de ustedes son las directoras de la película. y como es la directora, yo me voy a salir de la película y voy a empezar a observar cuál es ese patrón, cuál es ese arquetipo, cuál es esa idea, cuál es ese paradigma, cuál es esa creencia, cuál es ese programa, cuál es ese modelo que yo estoy asumiendo en esta realidad que estoy viviendo para poder decir oh, pero es que hay infinitas posibilidades, yo puedo cambiar el papel, como toda película tiene unos personajes, qué personajes está usted asumiendo y cuando lo identifica usted lo puede cambiar. Me gustaría que me dijeras que has aprendido hasta este momento. Voy a trabajar en estos días voy a trabajar los estereotipos, voy a trabajar los prototipos, arquetipos, patrones, modelos, porque me he dado cuenta que en los coaching me está sirviendo mucho cuando hablo del personaje y también es una manera como le he podido ayudar a mi hijo porque mi hijo también tiene programas, mi hijo también tiene problemas y pues una manera de ayudarle a él es como diciéndole hagamos de cuenta que esto es un programa, que esto es un juego de los que él juega virtualmente y que hay unos personajes y que esos personajes y que esos personajes los podemos cambiar y los podemos mover y le podemos cambiar ese rol y entonces de esa manera yo soy la directora, mi hijo es el director, ya él va a crear su propia película porque él ya se va a salir del rol que yo tengo como mamá, del rol que el papá trajo con el papá y él como hijo, esa película ya se acabó, él ya es mayor, él ya es adulto y ahí es donde el campo cuántico tiene infinitas posibilidades y puede ser reprogramado. Entonces, esa es una de las cosas que te invito a que hagas, escribes esas 10 cosas, el campo cuántico se reprograma con la atención cerebral, yo voy a prestar atención y voy a descubrir cuál es el rol que yo estoy desempeñando en esta escena, en esta película. Ven, muchachas, me gusta eso, ¿cómo les parece? Cuéntenme cómo les ha parecido hasta este momento ese trabajo que podemos hacer del campo cuántico se reprograma con atención cerebral. Vamos a, muchachas, volvamos a ser dueñas de nuestra cabeza, si le dimos la cabeza a los demás, si le dimos la cabeza al papá, si le dimos la cabeza a la mamá, le dimos la cabeza después al esposo, le dimos la cabeza a los alumnos, le dimos la cabeza a los hijos, le dimos a la... Ya, recupere su cabeza, recupere el control, recupere su mente, recupere, escribe una nueva historia, rediseña tu futuro, escriba una nueva historia, usted no puede seguir siendo la niña desvalorizada, falta de autoestima, con problemas, si se consiguió de marido un patrón, un hombre con los mismos patrones de su papá, de sus abuelos, ya, ya, eso podemos cambiarlo. Mujeres, cuando la vida se hace demasiado pesada y piensas escapar de todo, detente y busca dentro de tu corazón. Concentra tu atención mental en estas cosas, luego, haz algo al respecto, reprograma tu campo cuántico, la vida es lo que haces de ella y te invito a que pienses que tu vida es una obra de teatro. Cuando eras niña, tenías que asumir un rol, porque con ese papá controlador, manipulador, con esa mamá neurótica, enferma, desvalorizada, tenías que asumir un papel, pero ese papel no es verdad. Como me decía ahorita, es que es una mentira, pero yo creo que es una realidad, sí, mi amor, pero si yo le digo a usted, por favor, que esto es una obra de teatro y que ya usted es la directora y que usted puede cambiar ese rol, no me va a hacer caso. Usted es la directora, usted se me cree que es la directora, bueno, tendrías que primero decirme, sí, María Imelda, yo creo, sí, María Imelda, yo creo que soy la directora, sí, María Imelda, yo creo que soy la directora de esta obra de arte. Esto es una obra de arte. Hay unos personajes, usted asumió a unos personajes porque le tocó, porque no tenía otra manera para sobrevivir, pero hoy yo le digo, usted creó, ahora puede salirse de ahí y crear otros arquetipos. Entonces, vamos a seguir. ¿cómo lo hago, María Imelda? Mira, concentra tu atención mental en lo que tú deseas volver a crear, tú eres la directora. Ahora, esas mismas diez cosas que escribiste, vuélvelas a leer. Vuélvelas a leer, la invito a que las lea, pero tienes que haberlas escrito, porque si no las escribiste, pues entonces no tienes que volver a leer. Y cuando vuelves a leer esas diez cosas dices, ah, pero es que claro, yo aquí estaba asumiendo el papel de víctima, pues claro, es que el que era infiel era mi papá con mi mamá, no yo ahora con mi esposo, o sea, ya somos otro programa, porque yo tengo que repetir esa historia de infidelidad. Si mi mamá era la que estaba desvalorizada, porque yo tengo que asumir ahora esto, no, yo ya no quiero ese papel de mujer desvalorizada. Ahí, tengo una mosquita aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachas? ¿Vamos a hacer un cambio o no vamos a hacer un cambio? Es una decisión. Hay una cosa que uno no puede evitar y es la muerte, eso sí, ahí no vamos a hacer nada, a todos nos va a llegar el momento, pero sí podemos tomar elecciones hasta que nos llegue la muerte. Lo único que yo no puedo decidir es que no me voy a morir, es lo único de resto, cualquier cosa yo la puedo cambiar. En el instante en que, María Inés, ¿cuándo yo voy a hacer ese cambio? en el instante en que tomas la decisión es que realizas un colapso cuántico, que esa fue otra parte que vimos. Reprograma hoy tu futuro, mujeres, por favor, es hoy, 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 hoy decido ser responsable de mi vida, hoy decido dejar de ser víctima del pasado, por favor, ese personaje de víctima es un personaje, escúcheme, oiga, mire, vea, deje de hacerse la víctima. Usted aprendió a ser víctima porque tenía un papá que la gritaba, un papá que la manipulaba, porque tenía una mamá que no trabajaba, porque tenía una mamá que tenía que aguantarse al papá que la gritaba porque él creía que él era el proveedor y entonces usted vivió en ese rol, en ese programa, en esa obra de teatro, pero ya su papá se murió y su mamá también, ya quedó usted, oiga, ¿cómo quiere que le diga? Usted no tiene que repetir ese programa, sálgase de ese papel de víctima, por eso voy a trabajar en los arquetipos y voy a trabajar en los prototipos, porque nosotros me he dado cuenta ahora haciendo los coaching, me he dado cuenta que Dios nos hizo dos manos, dos ojos, dos pies y una sola cabeza, porque nos haría solamente una sola cabeza, usted se ha preguntado ¿por qué no tenemos sino una sola cabeza? ¿y por qué tenemos dos manos? ¿y por qué tenemos dos pies? bueno, esa pregunta yo ya la hice y yo tengo que averiguala, de verdad, porque ustedes han pensado eso, me gustaría saber, me gustaría saber por qué tenemos una sola cabeza, dos manos, dos pies, miren que tenemos dos manos, dos pies, dos ojos, dos orejas, ¿por qué? ¿para qué? no sé, esa respuesta no la tengo hoy, en la próxima le daré la respuesta, hoy, lo único que quiero que te invito es a que reprogrames tu futuro, hoy es el día, hoy es el día, hoy decido ser responsable de mi vida, ya al escribir estas 10 cosas por las que no puedo progresar, me doy cuenta que yo he asumido un papel de víctima, me he dado cuenta que yo busco aprobación de todo el mundo, me he dado cuenta que yo soy una mujer desvalorizada, me he dado cuenta que yo soy una mujer exigente, me he dado cuenta que soy una mujer autocastigadora, me he dado cuenta que soy una mujer con soberbia, me he dado cuenta que tengo programas, programas prototipos, personajes, bruja malvada, víctima, princesa, todas las personajes, voy a hacer una lista de personajes, como una obra de teatro, como una novela, malvada, buena, boba, desvalorizada, falta de autoestima, que no trabaja, que cree que el marido la tiene que mantener, que si trabaja, pero que mantiene al marido, son papeles muchachas, que papel estás desempeñando en tu vida, hoy decido ser responsable de mi vida, ya mi mamá se murió, mi papá se murió, ahora yo tengo que hacerme cargo de mi vida, ya no tengo papá y mamá que se hagan carga de mi vida, ahora yo soy mi propio papá y mi propia mamá, y no tengo sino una cabeza y vuelvo y tomo el control de mi cabeza, a ver, ¿dónde me boté yo la cabeza? Ando descabezada, hoy elijo ser responsable de mi vida, hoy decido dejar de ser víctima del pasado, ahora elijo ver la vida como un milagro, hoy decido ser feliz, bendecida y agradecida, muchachas, es una decisión, muchachas, es una decisión, yo me levanto por la mañana y digo, hoy voy a decidir ser feliz, por decisión, no me importa lo que esté pasando afuera, como dicen Aaron Kea, no me importa, qué pasa afuera, no sé, no me interesa, pero hoy decido ser feliz, amanece viva, estoy en, estoy vivo en un milagro y Dios es mi único conductor, es mi único conexión, no tengo conexión con nadie más, porque en este momento ya no está mi papá, ya no está mi mamá, con quien me tengo que conectar yo si no es con Dios, es el único dueño de todo, sabe todo, es el único que puede tener, tengo una comunicación directa con él, no necesito intermediarios, hoy elijo ver la vida como un milagro, amanece viva, porque Dios es el dueño del futuro, porque Dios es el dueño de todo, me encantó esta semana que estaba leyendo, no me acuerdo en qué versículo decía, Dios es dueño del oro y de la plata, Dios es dueño de las montañas, Dios es dueño de los árboles, Dios es dueño de las plantas, Dios es dueño de los pájaros, de los animales, de todo, la tierra es abundancia, el campo cuántico tiene infinitas posibilidades, entonces es una decisión, hoy decido sentirme feliz, bendecida y agradecida, es una decisión, ¿qué pasa? se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hijo, se murió mi hermano, se murió el mundo, es parte de la vida, todos nos vamos a morir, nadie va a quedar aquí para siempre, la información sí queda para siempre y lo que yo no transformé hoy lo van a transformar mis nietos, pero yo voy a ser mi mejor papel, en este momento elijo reprogramar mi ADN cuántico ¿con qué? con concentración mental, muchachas, vamos a trabajar mucho en la concentración mental ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? eso lo vimos ayer, hoy estoy haciendo un resumen de toda la semana ¿para qué vamos a reprogramarnos? usted tiene que contestarse ¿para qué? yo me contesté para trascender y transformar nuestro futuro yo quiero tener una película diferente al de mi papá, mi mamá, mis abuelos y mis abuelos y todos mis ancestros yo quiero vivir una de todas las infinitas posibilidades que existen en el campo cuántico yo quiero crear una película diferente yo quiero asumir el papel de princesa yo quiero asumir el papel de la reina yo quiero asumir el papel de la mujer independiente pero que también tiene dos manos Dios hizo al hombre hizo a la mujer hizo al hombre hizo a la mujer y los hizo dos para que se ayudaran 50-50 yo no quiero un hombre con el 100% ni quiero un hombre con menos del 50% quiero un hombre que trabaje conmigo a la par 50-50 quiero equilibrio el universo busca el equilibrio para eso tenemos dos porque dos es equilibrio pero la cabeza solamente hay una porque esa si no se la puedo entregar a nadie es que es tan bonito el equilibrio es 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 lindo porque el equilibrio tiene que haber una cabeza mi esposo no me puede entregar la cabeza de él a mí ni yo le puedo entregar la cabeza de él a él él no maneja mi vida ni yo manejo la vida de él yo lo respeto y entre los dos hacemos un equilibrio entonces vamos a reprogramar el ADN cuántico para qué para trascendernos a nosotras mismas bueno yo no sé si ustedes me están escribiendo si no me están escribiendo la verdad es que no veo no veo que me hayan escrito o no estoy viendo lo que me han escrito porque a veces pasa pero ya voy a terminar a qué te invito te invito a que hagas coaching conmigo te invito a que entres a esta página del coaching personalizado con María Imelda estoy haciendo una promoción muy especial en esta cuarentena es una promoción del 75% aquí te coloco la página que vamos a trabajar en este coaching vamos a trabajar en este coaching personalizado va a ser de tres meses vamos a trabajar juntas vamos a volver a soñar mujer yo te invito a que vuelvas a soñar vuelva a soñar vamos a trabajar a romper todas esas maldiciones y pactos generacionales vamos a romper con toda la información del árbol vas a aprender a hacer el árbol familiar vas a aprender a distinguir cuáles son esos patrones o esos prototipos que tú has diseñado de víctima tu papá fue infiel entonces te consigues hombres infieles problemas emocionales problemas mentales tú traes toda esa información y ahora que vamos a hacer vamos a desprogramar en el módulo 2 que es en el mes 2 vamos a aplicar las nueve variables cuáles son las nueve variables vamos a aplicar las nueve variables para el pensamiento sincrónico ahí están en el en el blog para que las mires y en el módulo número 3 que es el mes 3 en esta sección aprenderás a descubrir tu pasión con una nueva conciencia de prosperidad mujeres la mujer del futuro es una mujer que se siente productiva que se siente valorada que se siente querida que toma decisiones neuroquímicas que crea riqueza y un futuro a prueba de crisis es lo que yo le enseño a las mujeres bueno mujeres se ha terminado el programa de radio es de una hora y acabo de terminar bueno mujeres hermosas las quiero mucho acuérdense que tenemos la aplicación de de la radio la tenemos en latinoradiotv.com usted entra a google play y ahí hay una nueva versión de de para descargar en el en el celular y puedas escucharnos todos los miércoles a las 11 de la mañana hora new york bueno mujeres hermosas gracias por escribir a todas las que escribieron la verdad es que no pude leer lo que escribieron no sé qué pasó que no vi nada pero yo sé que luego van a escribirme me pasan por favor las 10 cosas las 10 razones por las que no logran hacerlo porque escribiendo y viéndolas en el papel es que ustedes pueden desprogramar es indispensable requisito número uno escribir escríbalas a marimel es que yo ya las he escrito es que yo se las mando y usted no me dice nada es que no son no son para mí son para Dios y luego después vuelva a las y léelas y va a ver y se va a dar cuenta después de este taller que cuando usted las lee cambia su percepción y resulta que usted cambia su percepción y Dios hará milagros en su vida eso es una ley Dios hace milagros en su vida cuando usted cambia su percepción y cuando usted recupera su conciencia recupero el control de mi vida recupero mi forma de pensar bueno mujeres hermosas las quiero mucho chao calidad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía paz tolerancia empatía y sobre todo respeto nos encontramos en Florida Estados Unidos y somos Latino Radio TV la emisora oficial de la red mundial de los futuros confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía paz tolerancia empatía y respeto y respeto